Facundo Facundo es un tipo, no del todo formal Viste un tanto raro, la verdad, bueno un poco mal Nunca entendió de moda, se confina fatal La gente le pregunta por qué no eres más normal Cuando sale a la calle, siempre le para la policía Lo registran la riñonera, es el fan de cada día La gente le mira de lejos, la gente no se fía Por llamar una cresta verde, ¿a qué viene tanta toncería? Facundo Siempre hay guerra con el mundo Nunca le pudieron callar Nunca dejó de luchar Facundo no falló la mani, siempre dispuesto a protestar A pelear por unos derechos que el Estado no nos quiere dar Siempre en primera línea Le tuvieron que cazar Le rompieron las piernas Ya no puede caminar Cuando fue a denunciar Los agentes se reían de él Con esas pintas hoy, con esas pintas Nadie se va a creer Facundo no se rinde ante adversidades En silla de ruedas seguirá en las calles Y ahora está furioso No, no está contento No podrá correr Pero no le para Aquí muerto No, 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 no No le juzgues solo porque luce diferente Traje y la corbata no lo hacen al presidente No le juzgues solo porque luce diferente El más punk, una cresta más grande, el más educado no, viste ahora abren ¿Quieren que juzgues por la portada? ¿Quieren más unas con la mente plana? No, no, mire solo con los ojos, no O no vas a saber ver todo lo bueno No, no, mire solo con los ojos Alimentos de prensa y el SD y tú solo ves este, no No, no, mire solo con los ojos, no O no vas a saber ver todo lo malo No, no, mire solo con los ojos Sigue mi consejo que yo te lo regalo